Cada noche que esperé, cada caño un aviento que crucé Porque el cielo conspira en mi flor, mi océano no va a venirme, te encontré Te encontré, mi corazón se me desarma Fantasias de enciendes luces en mi alma, creo en ti Y en este amor que me aguanta y destructiva, me detuvo mi caída libre Y creo en ti, en mi dolor, se quedó kilómetros de atrás Mis fantasmas hoy, por fin están en paz El pasado suma el sueño que el corazón O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y me escribiste en mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti en este amor Que me ha vuelto indestructible Que retuvo mi caída Y creo en ti en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están al mar Creo en ti en este amor Que me ha vuelto indestructible Que retuvo mi caída Y me quedo en ti en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están al mar A la 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 la